Hola que tal, bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, como siempre acercándonos a los mejores artistas y hoy no es la excepción porque está con nosotros de nada más y nada menos que... ¡A Libre 50! Es correcto señoras y señores, la agrupación que ahorita está a todo le queda y bueno mi querido Eden, muchachos, por ahí tenemos un video, vamos a empezar con esto tenemos un video en nuestro canal de YouTube de una grabación que hicimos en fiestas de octubre del año pasado esta del Buen Ejemplo donde ustedes suben a un niño a cantar y la verdad la gente está respondiendo muy chido Bueno simplemente queremos saludarte a la gente de Conexión Grupera, muchas gracias y como lo comentan, estamos platicando fuera del aire, nos sorprende porque son un montón de visitas que tiene y bueno pues le provoca a lo mejor sentimientos encontrarnos a la gente siempre subimos niños a cantar la canción del Buen Ejemplo esta noche no se pudo porque no había niños, pero siempre que hay en eventos públicos los niños o los plebes, ahí los subimos a cantar y bueno dado este caso de este video que fue obviamente en una de las presentaciones también bien más bonitas e importantes que hemos tenido e importantes perdón pues ahí en las fiestas de octubre ya quedó marcado para la historia en este video tienen muchísimas reproducciones, un montón de comentarios y la mayoría positivos y pues a la gente le ha gustado bastante señores hoy se presentan en este evento de la Que Buena 97.1 y bueno ya se nos está haciendo costumbre, antes ustedes iban ahora sí que conformando el elenco ahora no, ahora en todos lados sean eventos de radio, sean eventos masivos, ahora sí bailes pagados ustedes van encabezando los mismos, ¿qué representa para Caliber 50 esto? pues bueno más que nada la verdad que estamos bien agradecidos con todo el público que nos apoya y la verdad que bueno encabezar un tipo de eventos tan masivos que viene tanta gente la verdad que es un honor, es algo increíble porque bueno sabemos que te estás metiendo el gusto de la gente y Caliber 50 es lo que quiere, siempre mantenerse y bueno siempre que la gente lo apoya y bueno ¿qué se siente, ya lo decíamos, representar a esta agrupación donde te cambia la vida? yo no digo que la anterior haya sido mala, haya sido peor, no hayas tenido la proyección que tienes ahora pero sí cambió tu vida ¿no? no, no, sí, a lo mejor la gente piensa que así de repente Caliber 50 surgió pero le hemos venido batallando de años atrás antes de pertenecer también aquí a Caliber 50 anda también batallando ahí un poquito con una agrupación con otra hasta que ya estar aquí y estar consolidados, muy contento, muy orgulloso de pertenecer a Caliber 50 vamos a entrevistar al muchacho que está entre que cotorreando con los que están por aquel lado y todo esto y no te lo iba a preguntar pero ahora sí te lo pregunto ¿qué onda con la nena Guzmán? ¿a quién se la bajaste? no, 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 nada de eso, nada de eso un saludo para Gerardo Ortiz o alguien así ¿no? un saludo para mi compa Gerardo Ortiz que lo quiero mucho le aplicaste la de me estoy, te estoy engañando con otra ¿no? qué bárbaro, no, no, es mi amiga, es mi amiga nada más ¿nada más? nada más es correcto, bueno pues nos vamos a despedir que viene para Caliber 50 ya en esta pues ya estamos en el mes número 3, se está corriendo rapidísimo el año rapidísimo el tiempo se está yendo este bueno ahorita estamos con la promoción de nuestro más resistente material que se llama La Recompensa es un disco que ya está a la venta, tiene un mesecito a la venta así que a toda la gente se los encargamos los que ya lo tienen gracias los que no lo pueden, los que no lo pueden ahí comprar en de manera digital y física también ahí está a la venta muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación también, un abrazo y vámonos porque ya nos vieron, nos están presionando agradeciendo a toda la gente de la que buena 97.1 todas las atenciones a la gente que está aquí de la prensa gracias, nos despedimos ellos fueron Caliber 50 esto es Conexión Grupera esto es Conexión Grupera Conexión Grupera fíjate el impacto que les hemos causado el producto su nombre es Conexión Grupera ¿cómo se llama gente? conexión rupert este es el año pasado mi compa Christopher es el invitado de ser de esta noche así como en la mayoría de los shows siempre buscamos un niño para que nos ayude y esta noche es el año pasado esta noche mi compa Christopher es el invitado de ser de Caliente Super con todos los muchachos con todos los muchachos con todos los muchachos con todos los muchachos me las hago ese es como gustos hay que ponerlo en el ex con todos los muchachos ese es suplente y vamos que acabamos y tú te dejo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!